El estadounidense Tejai Van Garderen ganó hoy la decimoctava etapa del Giro de Italia de 137 kilómetros entre Moena y Orticei al superar al español Mikel Landa, con el que llegó escapado a la meta mientras que el holandés Tom Domolin mantuvo la maglia rosa de líder. Landa fue superado en los últimos metros por Van Garderen tras ser el principal protagonista de la intensa etapa de hoy en la que coronó en primera posición cuatro de los cinco puertos de montaña de la jornada reforzando su maglia azul. Domolin mantuvo con autoridad su ventaja de 31 segundos sobre el colombiano Nairo Quintana y de 1,12 segundos sobre el italiano Vincenzo Nivali en la clasificación general.